Las producciones de la mini-industria de la unidad empresarial de base Mártires de Artemisa del municipio de Cautocristo suplen necesidades básicas del pueblo en el productivo territorio granmense destacado en los cultivos varios y la ganadería. Este colectivo laboral se encarga de producir pulpas de fruta encurtidos y otras producciones con aras de satisfacer la necesidad del pueblo de Cautocristo en un mercado agropecuario que tenemos y un punto de venta. Aparte de otras producciones que llegan a los centros priorizados, como son salud y educación. En estos momentos producimos principalmente la pulpa de mango. Terminamos la producción con la pulpa de puré, que se producieron alrededor de 12 o 13 toneladas. Estamos enfrascados en la pulpa de mango, llevamos por dos toneladas este mes. También trabajamos la línea de los encurtidos, de las remolachas, del pimiento, las pulpas del tamarindo, principalmente que son las frutas endémicas de nuestro lugar. Ahora vamos a trabajar también con la ciudad de la China, que la compramos en la parte de la sierra. Nosotros buscamos frutas en toda la provincia para, bueno, un poco que incrementar la diversidad de las producciones. La fábrica, equipada con moderna tecnología, procesa los cítricos, frutas y vegetales que producen las diferentes bases agropecuarias de la localidad y comercializan las elaboraciones en diferentes puntos de venta y mercados estatales. Trabajamos frutas, pero hacemos un producto que le decimos caldozín, que es un conjunto de viandas para caldoza, como es la yuca, el plátano, el boniato. Eso se hace en trocitos, se embolsa en nylon y se lleva a la feria. Y tiene bastante asignación por el pueblo. En todos los municipios de Granma, estas industrias procesan las materias primas derivadas de la agricultura y elaboran diferentes surtidos con gran aceptación del pueblo. Elena Lienz, en directo. Gracias.